Clash of Clans vs Clans Royale Clash of Clans empezó el 30 de septiembre de 2013 Buen documentado esto High Day el 13 de noviembre de 2013 High Day es el hermano chico Prácticamente serían como mellizos Gemelos Boom Beach el 6 de junio de 2014 Clash Royale en 1 de marzo de 2016 Y Brawl Stars el 15 de junio de 2017 Falta aquí obviamente el de Smash Buster que sale el 29 de mayo de 2024 Brawl Global fue el 12 del 12 de 2018 Tiene razón, pero cuando salió es el 15 de junio que salió en Apple ¿Lo ponemos por dos? Bueno, ya está puesto por dos Mira High Day como se mantiene Como se nota en la actualización Mira, 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 mira Actualización, actualización Aquí empieza el Clash of Clans a bajar Porque el Clash Royale Cuidado, eh Aquí está el Boom Beach Es que esos clans se han mantenido Otra actualización ¡Otra actualización! ¡A actualización! Esa, esa Esa Fue la de los clanes, me parece a mí Bueno, bueno Madre mía Vaya subidoncios que pega ahí Madre mía O sea, a 4 millones, eh Qué locura, tío Instalaciones No es verdad Y el App Store Daily Global Rank Es decir El Global del App Store Sería el 46, eh Qué barbaridad Baja Pero después sube No sé si se ha estado top 1 en algún momento Pero vaya Clash Royale ¡Hostia! Sale Global Clash Royale sale Global Y bueno Mira por encima del hombro A todo A todo su hermano Vaya Le han dado petisius de chico Y está mirando por encima del hombro Barbaridad, eh 13 millones de golpe, tío Ya baja Ahí ya O sea Pero el Clash Royale Todavía no ha pegado el Boom Así te falta que el Clash Royale pegue el Boom Que ya suba y no baje Prácticamente Pero fijaos Es que el Clash Royale Seguía ahí Peleando con el Clash Royale, eh Te he fijado, eh El Heide y el Boom Bish van en otra liga Peleando En segunda división Luego ya está el Clash Royale Y el Clash Royale Y el Clash Royale Peleando ahí Por, ¿sabes? Por los puestos Top, ¿no? Qué barbaridad Llega Llega Bravestar, eh Bravestar Comiendo un poco suelo Está Está Intentando despegar Pero está Corriendo, corriendo, corriendo Y no despega No suele despegar Pobretico 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 Ahí está Comiendo suelo En el Brawl Está intentando despegar, eh Despega un poquito, eh Ha despegado un poquito Mira el Clash Royale Qué época, eh La época dorada, tío Del Clash Royale 2017 Clash of Clans Aquí con actualizaciones Que buenísimo A ver si todo el mundo juega Vamos, ya el High Day Subiendo un poquito A la liga, tal Bajando, subiendo Las sesiones de Clash of Clans Son una barbaridad, eh Habéis visto el pico Que pega siempre Clash of Clans Con las actualizaciones Entonces no te caes La actualización de verano Porque está aquí Pidiendo por junio, ¿no? Qué barbaridad, eh Qué barbaridad, tío O sea, yo me parece Esto increíble El Clash Royale No lo pega tan fuerte Como el Clash of Clans Hace boom, ¿sabes? Ves, mira, pum Otra actualización Otra actualización Y ya Y la motuva ahí, eh Qué barbaridad Ahí está Brawl sale global, ¿no? No, esto fue Esto fue en Android Android fue agosto de 2018 ¿Vale? Creo O... Octubre No sé No sé cuándo fue el global Pero creo que fue en agosto Y aquí, fijaos, ¿eh? Pum, pum Y ahí ya Primera liga Y aquí ya sale en plan global Y aquí ya, pues mira Barbarico, ¿no? Ahora los deja todo en plan A escupir O de escupir de abajo Y fijaos Brawl Bastante fuerte O sea, que los clases Que siga ahí, tío Que el Clash Royale dice Tío, han pasado muchos años Debería estar el último No, un juego se mantenía No es igual que los otros Y ahora Por culpa de otros juegos De Supercell Ha bajado Pero Sigue teniendo Unas muy buenas actualizaciones Sigue teniendo Muchísima gente jugando Es increíble Estas son las instalaciones De... O sea, ¿cuánta gente Se instala el juego, eh? En esos 30 días Ay, que ha pasado, tío Mayo de 2020 Bueno, es que Mayo de 2020 Entre el COVID Quito este rollo Fijaos Brawl Bastante por encima Pero fijaos Las instalaciones Ahora veremos O incluso Super High Day Que lleva No sé cuántos años El High Day, eh? Bueno, lleva Lleva siete años El High Day Y supera ya Brawl Star High Day, eh? Y aquí se queda El 21 de noviembre de 2020 Pero vamos Fijaos como Están las descargas Hace tres años Que barbaridad Bueno, casi Tres años y medio ya, eh? El ranking Del App Store Fijaos que este Pues Boom Beach Tampoco es muy Conocido No se juega tanto High Day 265 Y aquí está Prácticamente el top 100 Los tres juegos De... ¿Sabes? De Brawl Stars De Clash of Clans Y de Clash Royale, no? Aquí El rating Bajísimo El de Clash of Clans Altísimo Como es lógico Y aquí superando también Brawl a High Day Y teniendo la mitad Que los que tiene Clash Royale Y aquí porque Faltan tres años Pero yo creo Que Brawl Star Ahora mismo De instalaciones Tiene que estar por Segundo puesto Digo yo, ¿no? Al menos van hasta 2022 Fíjate Más o menos Si es como Estaba diciendo Más o menos, eh? Porque aquí pone Diciembre 2020 Pone 287 mil 277 millones Y aquí pone Que son 203 ¿Vale? En noviembre 2020 Entonces, bueno Hay un poquito de... O sea, hay 80 millones De diferencias También aquí lo mismo Aquí hay 30 millones De diferencias Aquí hay Eh... 60 millones De diferencias Bueno, no sé Parecidos los números Parecidos Pero bueno 2.000 O sea, se ha quedado 400 y pico mil No sé No me fío tanto Como este vídeo No sé por qué, tío Pero me da la sensación De que este vídeo Está mejor documentado Da igual Exacto, da igual No sé por qué Queda Sverted